Con el objetivo de proteger y monitorear especies de fauna en peligro de extinción, biólogos estadounidenses utilizan perros para rastrear, encontrar y contabilizar ejemplares amenazados en por lo menos 20 países. El proyecto es desarrollado actualmente por la organización Working Dogs for Conservation, que se encarga de entrenar a los canes para identificar el rastro mediante olores específicos pertenecientes a los diversos animales en riesgo. Los canes seleccionados fueron sometidos a un entrenamiento especial por más de cuatro años en el desierto de Arizona, y uno de los primeros proyectos consistió en la búsqueda de hurones de patas negras en Dakota del Sur, Wyoming y Arizona, en Estados Unidos, los cuales se presume se extinguieron entre 1979 y 1981 debido a la disminución de perritos de la pradera, su principal fuente de alimento. El documento de la asociación con sede en Nashville indica que los perros entrenados portan collares de radiocomunicación, reflectores y cámaras, y pueden detectar a los hurones mientras duermen en sus madrigueras, sustituyendo la probabilidad de que el hombre se encuentre en el momento y lugar correcto para detectar el brillo de los ojos del animal con el reflector.